José Betancur nació un 11 de noviembre en Venezuela. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, promoción del 1974. Profesorado y licenciatura en Letras, egresado de la Escuela Artes Plásticas y Aplicadas. Estudió también fotografía en la Universidad Central de Venezuela. Trabajó como fotógrafo y laboratorista en la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. También trabajó como fotógrafo en el Ministerio de Cultura de República Dominicana desde el 1 de junio del 2014 hasta la fecha. Luego de 28 años de unión libre junto a Sonia Silvestre, decidieron casarse en noviembre del 2009 y procrearon dos hijos, André y Eloisa. Saludo. Saludo, Fabio. ¿Cómo tú estás? De codito, hermano, de codito. Esa es la que nos toca. Está bien, adelante, adelante la casa. Gracias por permitirnos... No, es de su... Oh, esa es su casa, pase. Gracias. Venimos... El vano, suéctase. Hablar de alguien que para nosotros es muy importante. Yo lo sé. Una historia de vida, una historia que realmente debe ser aplaudida, porque hablar de Sonia Silvestre es hablar de alguien que lo entregó todo. Este es el rincón de La Silvestre, donde están sus fotos más íconos. Esa es la foto de Cuba, aquella cuando ganó el Dorado, el Casandra... Su foto de Cuba es con Vitico. Con Vitico. Aquella fue cuando ganó el Soberano. Ella ganó su Soberano. Este es un trabajo de su hija, ¿no? El trabajo que ella hizo. Esta es una foto de Nicole Sánchez, autor desconocido. Su máscara que viene de Italia, que se la trae a su hermana, y es su cuadro preferido y sus muñecas preferidas. Y, por supuesto, la silla. Y sobre todo, ¿qué es la silla? La silla. ¿Esta silla es uno de los símbolos? Es un ícono en su trabajo. Foto tomada por Clave Ocea. Pero, sigue adelante. José Betancur. Lo que queda de él. Pero, se conoce más como el negro. El negro, el negro. Toda la vida, toda la vida. O sea, que ya hay en Venezuela... No... La palabra... Que no utilicé a los venezolanos, le duele cuando utilicé a todos los indios. Allá. Ay, no, me dije que estaba allá, no sé. Pero el negro, el negro es parte de la cultura que hay en Venezuela. Y, nada, cuando yo llegué aquí y... Y yo ya me decía, negro. La gente se ponía asombrada, porque... No, oye, negro. Sencilla le decía, pero no me le diga, negro. No, Sencilla García. Que ya sí, porque yo lo conocí. ¿Cómo conociste a Sonia? Es un festival de musicales internacionales. Hace como... La conocí... Ah, como tres... Bueno, nosotros vivimos 33 años juntos. Se murió. Tiene como siete... La conocí un festival que hizo a la primera internacional y nada. Llegó con Flamoyang a ese festival y... Ahí fue que la conocí. ¿Dónde fue el festival? Fue en varios estados de Venezuela. Caracas, Maracay, Valencia. ¿A fue el mismo Venezuela? Sí, fue en Venezuela. Fue en Venezuela. Yo la conocí. Es invitada. Nada, son cosas... Cuando uno conoce a la mujer, o una mujer del calibre, uno tiene que decidir. O entra o sigue. La vida te pone eso, tú decides. Entonces yo decidí, vamos arriba. Y ahí para adelante, 33 años juntos. Qué bueno. ¿Una buena química? Sí, para la... Vivimos muy bien, chulo. Nada, tuvimos dos muchachos. Bueno, aparte que me está en tres, porque yo tengo un hijo en Venezuela, que cuando él venía, él lo presentaba a mi hijo. Era un moreno altísimo, que fue de mi vida en el matrimonio. Pero, este, tuvimos a Andrés Betancur y a Eloisa. A Eloisa, esos dos seres. ¿Qué edad tienen ahora mismo? El mayor es Andrés, que está en 37 por ahí, y Eloisa en 28, 29 por ahí. ¿Y algunos de ellos, la música? No, la... Bueno, Eloisa estudió diseño y arte en Chabón. Ahí están sus trabajos artísticos. Ella es artista y ahora está... Se está metiendo en el camino de la actuación. Está haciendo sus trabajos, sus talleres. Y esperando el momento para ella entrar en el campo tan difícil que es el teatro y el cine. Claro, pero no enjainamos que esos genes... Ah, sí, esos genes vienen por allí. Y Andrés trabaja en la casillería, en la embajada de Cuba, allá en La Habana. Él estudió hotelería, pero finalmente está haciendo su trabajo diplomático allá en Cuba. Ok, aquí vemos los girasoles. Ah, ella es amante de dos flores. Los girasoles y las azucenas. Esas son sus dos flores preferidas, siempre, toda la vida. Las azucenas... Cuando yo me aportaba mal, yo llegaba con unas azucenas y se las ponía allí. Y ya comenzaba... Comenzamos el diálogo. Por aquí, por aquí. Por lo menos se bajaba la atención. Se bajaba la atención. Siempre las flores, siempre da una buena sensación de todo, de todo. La relación con Sonia, ¿cómo la puede expresar? Bueno, tú sabes que uno no... Uno puede como que, como una estadística, hacer las cosas. No. Uno va fluyendo. Yo soy fotógrafo y artista, porque yo estudié en la Escuela de Arte y Plástica en Venezuela. Y ahí fue que yo salí. Luego fui a la Universidad Central, a estudiar fotografía en Venezuela. Y luego me desarrollé en el campo del teatro, tomar fotos de teatros. En el campo blanco y negro y color. Y así me fui desarrollando en la danza, en todo eso. El... La... El nivel... El nivel cultural que uno maneja, uno desarrolla conceptos. Y te ayuda, te ayuda a muchas cosas. Quizás eso influyó mucho en tener esa relación muy larga. En los... Teníamos los mismos gustos en el cine, en la literatura, en los conceptos base. Y... ¿Se complementaron? Se complementaron. Entonces yo me puse a trabajar con ella en las producciones de discos, de videos, de portadas. Todo, por lo menos las cuatro últimas portadas se las hice yo. Yo... Yo ahora, luego, te enseño dos o tres portadas, ¿no? Que se hizo. ¿La canción que más le gustaba a ella? A ella... Mira, una de las canciones que yo sé que a ella le gustaba mucho... Eh... Bueno, son las canciones de Silvio, base. Sí. Base. Eh... Y una de las canciones que a ella le gustaba, una canción de Noel Nicola. Te perd... Te perdona. Esa canción, en la época que se grabó, los estudios duraban mucho. Se grababan cinco, cuatro, hasta diez veces la misma pieza. Cuando fueron al estudio allá en La Habana, se sentaron Noel, ella y todo. Y fue como una magia, me contó ella, porque comenzaron a... Comenzaron a cantar y la canción salió de una vez. No hubo más nada que hacer desde que comenzó. Una sola vez se cantó. O sea, la canción que tú oyes es una canción que se lo di una sola vez. Ya me cuento esa negrita. Otra de las canciones que a ella le encantaba muchísimo, muchísimo, por supuesto, los éxitos de ella. Sí. El arañazo, pero particularmente... El arañazo, que tiene la particularidad de que ese no es su nombre. No, no, no es su nombre. El nombre original es... Si piensas en nuestras canciones. En nuestras canciones. Pero hay una canción que ella, yo sé que le gustaba mucho, y hay una canción muy difícil, que es la canción de Silvio Rodríguez llamada... No, Gaviota. Ah, la gaviota, sí. Esa canción a ella le fascinaba muchísimo. Hay una canción difícil de tocar y de interpretar. Y finalmente, luego, llegó el terror y ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Y entonces ya vino toda la esencia de Luis. El guachimán. El guachimán, yo quiero andar. Y yo quiero andar. Yo quiero andar. Se grabó primero el guachimán, que fue un éxito real. Bueno, esa parte de la historia. Hubo una, en la Quinta de San Ángel, ahí en Gascua, Juan Luis Guerra presentaba su video, Ojalá que Lleva Café. Y ahí se reunieron todos los artistas. Y casualmente, en una escalera estaba Cholo Brenes, Manuel Tejada y Chola Silvestre. Y llega Luis Díaz. Y ese es como a las nueve. Llega Luis Díaz y se junta a esos seres. Y Cholo le dice a Luis. Luis, ¿y por qué no hacemos una cosa con Sonia aquí? Y aquí está Manuel. Y entonces le dice, sí, sí, ya se había hecho Corazón de Billionera, que fue la parte, como una introducción tímida de la bachata. Y Luis, ah, tú quieres, tú quieres hacer un trabajo de, mío de bachata. Bueno, no era bachata en ese momento, por un trabajo. Sí, creo. Eso fue como a las once de la noche que terminó la reunión. Comenzó a llover, Luis Díaz se fue a pie a su casa, allá. Y como a las tres de la mañana, llama a Manuel Tejada. Manuel, voy para el estudio. Y Manuel le dice, espérate, espérate. Manuel llama a Cholo y dice, mira, aquí Luis me está llamando para comenzar a grabar los temas. ¿Qué hago? Abre, comienza, comienza. No importa, no importa. Si dormir, él va al estudio de Manuel y sale con la canción, yo quiero andar. Bueno, Manuel, como conocí a Luis y lo interpretó, lo hizo, hizo un trabajo. Y hizo el arreglo, porque Ramón era un genio, hizo ese arreglo fabuloso, yo quiero andar. Cholo dijo, quieto, déjame esa pieza, vamos a buscar otra. Pues esa pieza es para dar, para darle el toque. Y Luis, al siguiente día, llegó con el guachimán a mi casa. Soña, quita, y se la cantó y dice, bueno, vamos para allá. Y por supuesto, Luis se ríe muchísimo y dice, negro, tú te imaginas tu mujer, esta mujer es tan fina. Y aquí, ahora, soña silvestre, con el guachimán. Eso le cansaba mucha grisa a Luis, le daba la maralla. Y así fue que comenzó la historia de la famosa bachata, que creo yo que influyó a todo el mundo, a todos los artistas. Y la acercó a ella, al pueblo llano. Sí, al pueblo llano. Y sirvió para punte de seguir para adelante, tanto a Juan Luis, a Víctor Víctor y a todos los demás. Sí, porque... Porque abrió ese círculo. Correcto, porque esos artistas estaban etiquetados a otro ámbito. Sí, era como Rayo Borachita, que era de barrio, de tigre, de prostituta, de todo. Se preocupaba siempre por tener buenas metas. Sí, pero entonces todo eso cambió. Todo eso cambió con Luis, Manuel y Soña. Y, por supuesto, la genialidad de producción de Cholobrene, porque Cholobrene había que tener guapesa para meterse en una producción como de ese tipo. Sí, yo creo que el día que se reconozca esos grandes éxitos de los 80 y lo que fue la proliferación de artistas en sentido general, Cholobrene tiene que estar en... No, Cholobrene, tú sabes que, bueno, Sergio Vargas, Fernandito Villalona, todo ese grupete, los últimos... ¿Legales? Los ilegales, todo ese grupo que él hizo, ha hecho historia, ha hecho historia. Bueno, el mismo grupo donde estaba Guazzo, Guazzován. También, también, sí, era así, sí. ¿Era un grupo producto de él? De él. ¿Sabes que le debemos mucho a Cholobrene? Sí, sí. Le debemos mucho. La cultura musical de ahora, de quien esté presente, se lo debemos en parte a Cholobrene. Así es. ¿Qué extrañamos de Sonia hoy? Yo... Su voz, su risa. Cada vez que ella entraba por esas puertas, y entraba a salir. Hola, negra, ¿cómo tú estás? Siempre. Yo estoy bien, mi amor. Nada, ella... Una relación muy independiente. Muy independiente. Yo, respetando siempre, la relación entre nosotros fue en parte, porque yo respetaba mucho su espacio. Se pasó como artista, su espacio como mujer, ella salía con sus amigas, ella salía de viaje, Puerto Rico, Nueva York, Cuba, y yo me tenía que quedar aquí con los muchachos. Ustedes, sí, eso es... Nada, mucha confianza en nuestra relación, ¿no? Mucha confianza. Él salía mucho con Niñez Cáforo, a los shows en Nueva York, se comentaba, yo... Mira, Niñez está comentando que usted está en una baña, porque todo el mundo, casi todo el mundo, cada tres veces ustedes se van, y dicen, si se riega, lo riega, lo riega. Niñez Cáforo. Sí, 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 porque le dio una maravilla, como artista y como persona. El que no lo conoce le teme. Es una maravilla. Después que empieza a conversar con él, se la cuenta del gran ser humano. Es una maravilla. Sobre todo esa persona tan sociable. Y muy entregada, muy entregada. Yo conocí siempre muy entregado a todo su trabajo. Es una persona muy responsable. Siempre, 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 siempre. Bueno, vamos a ver aquí lo que fue todos los reconocimientos, los premios. Aquí están los libros de ella, de alto mayor, básicamente. Sus hijos, Estelita. Allá estamos, cuando yo era joven, baptizando a Andrés. Se baptizo. Abajo está un cuadro de ella Luis Jorge, que se lo regaló un día de su cumpleaños. Ahí está Estelita y Manolo. Allá estoy yo cuando era joven. Y aquí está uno de sus clásicos. Y, por supuesto, la Biblia de Sonia. Porque ella tenía su Biblia. Sí. Y le gustaba leer. Ella era muy ávida a la lectura. Muy ávida. Sí, tenía una buena formación. Entonces, y le devoraba el libro. Cada vez que se sentaba, ella se ponía a leer y hasta que él no terminaba, no se paraba. Era convulsivamente. Pero, eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es parte de lo que fue su formación y el por qué su estilo. Exactamente. Bueno, José, de verdad que nosotros tenemos que agradecerte el hecho de que tú tengas ese ánimo y esa disposición de ayudar a recordar a Sonia y a que la conozca mucha gente de esta generación que solo ha oído hablar de ella, pero sobre todo nosotros, los que pudimos compartir, conocerla y disfrutar de su alegría, podamos tenerla siempre presente. Sí, sí, sí. Ahora hay movimiento joven que ya está retomando otra vez su música. Y por supuesto, están los músicos jóvenes como Padre Núñez, todo este grupo nuevo. La nueva generación. La nueva generación que también está en eso. Sí. ¿No? Así que... Pero nosotros vivimos la alegría de Sonia. Y bebemos a Sonia. ¿Cómo es todo? O pues el pulgo de llena bebedor. De la bebedor. De la bebedor. De la bebedor. Y las mujeres, oye, esas mujeres como gozaban. Gozaban. Uy, 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 y en Santiago, eso era un coro, un coro. Yo me imagino todas las cosas que tú recuerdas igual. sí, igual. Como discreción. Guardo muchas cosas. De esas familias. Una vez llegó a Ayalei, a Lichera, entonces llegó Joaquín, yo, este, Joaquín, Sabina, Juan Basante, y yo a Boner Cerra. Se sentaron en la mesa a oír a ella. Después, después que ya terminó, ellos son tres figuras separadas. Y dije, ¿ustedes estaban allí? Así, y bebiendo. Y bebiendo. ¿Cómo se disfrutaba? Así que se disfrutaba. Bueno, así es. Señores, vamos. Déjole. Núper. Núper. Súper. Núper. Núper 74. Súper. Núper 75. Núper 75.